Y de nuevo, los homis de Guerrero Voy a tomarme un corrido, pónganme mucha atención De esos hombros conocen, hombre de mucho valor El que la cena se logra, como perro el chicharrón Este perro el chicharrón, era un pilo cerrajada Si el gobierno le caiba, con el gobierno peleaba Él le decía a sus amigos, que aterrizar le causaba El gobierno no pedía, que no quería conocer Que el cero me dé respecto, que sigo a la bajo de él Que si valía la pena, echarle gente también Cuando el gobierno llegó, Bellito estaba sentado Un ladito de la puerta, en verdad estaba soñando Cuando invita sus armas, que él estaba reguardando Hay de decir para mí, de mí no tengas cuidado El gobierno no te busca, cuídate de tus patrullos Y de también las calumnias, de esas mamadas que te hablo Mejor le vuelve a decir, pero tú estás enviablado De verte en Cristo en mi mano, el corazón me ha trabado Esos hombres como tú, los quiero para soldados Para la gente fuerte escondido, hombre Para la banda Santa Cecilia también Que se divierta el amigo Álvaro y tus muchachos Me estoy andando a un corrido Me debes ver sin pan Los asaltantes cayeron A casa de los sandovales Ellos quisieron robarle Pero no robaron nada Como a las dos de la tarde Toda la gente corría Porque estábamos asaltando Apenas la luz del día Ellos pidieron auxilio A la policía preventiva Y el comandante Leo Al momento le llegó Pero los asaltantes Ellos estaban encerrados Leo le pidió la llave Y al momento se metió Ay, dice que Rey Quiñones Fue el primero que dio Y el comandante Leo Al momento contestó Pero pa' su mala suerte Leo la pierna me quebró Para la familia Cisneros Y el pueblo nuevo ¡Vaya! Ay, soy Yelda Ay, soy Yelda Que te acaban de dricar, un 26 de septiembre, cuando empezaste a llorar. Una escuela y un caballo, se me lo recordarán. Memo se llama uno, y el delito por segundo. Con risa, mucha alegría, gallos que no se enojaban. Y de rabini, canciones, de esas mentales cantaban. ¿Dónde hace falta uno? El día ya no cantaba. Un feral de camino, fue el único que vio. Memo yo vengo a traerte, y el delito me siguió. Quiero que vayan conmigo, cada ropa de otro en color. Fue la que puso el héroe, cuando Dios se los llevó. Vámonos adelante con otro numerazo musical. Algo que llegó para quedarse en el corazón de este público maravilloso. Gracias a Dios y a ustedes, estos siguen a cumbre del éxito. El primer numerazo que lanzaran los donis de Guerrero, se llama Timo Rodríguez. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando vino y estiró, Bernabé estaba dormido. Pero con ansia y la muerte, toda la alegría murió. Pero con ansia y la muerte, toda la alegría murió. ¡Ay, dice Timo Rodríguez, ¿cómo te voy a llorar? Yo que le encargo, muchachos, no me vayan más de raro. Yo que le encargo, muchachos, no me vayan más de raro. Los compañeros de tí, los nomás daban de vuelta. Para poderlo dejar, le quitaron las copetas. Para poderlo dejar, le quitaron las copetas. ¡Ay, lo que a ti no deseaban, y así todo le cumplió! Como iba muy mal herido, allí cerquita cayó. Como iba muy mal herido, allí cerquita cayó. Ya me voy a despedir, de todos mis compañeros. Señor Dio Pino Rodríguez, por la emisión del dinero. Señor Dio Pino Rodríguez, por la emisión del dinero. Vámonos aquí, vámonos rapidito con este numerazo que nos ha llevado a recorrer los grandes escenarios de México y parte de la Unión Americana. ¡Verdaderas luminarias de los bailes, la mula, bronca! ¡Ay, sal, sal, sal! Voy a cantar un corrido, me deben de disfresar. Entendré lo que pasó en el pueblo de Cuchitán Mataron a una mula ronda, por no saber si cambiaron. Dime a la suma, pero no me quité de su apelativo. Le deseamos una ronda, porque mi padre ha perdido muchos papates que tuvo, y siempre se había salido. Un día de mañana, mañana, llegó el de la superior. Le dijo que iba a meter, no quiero que vayas conmigo. Voy a Joaquín y Kilapa, voy a hablar con un amigo. Voy a traer mi pistola, que te arreglaré el domingo. Tal vez me lleva mi bomba, seguro que no me falla. Porque también trae valor, y puede morirse la raya. Se llama Pauti, no viste, y de palombe la araña. Pero me trae la pistola, y al otro medio tomado. El mecanico le dijo, vaya sin ningún cuidado. Ya la pistola está buena, ya no desee, le he calado. No me he fallado, no miro, la no me sé, se he tirado. No hay bomba, se despidieron, dicen el juez de la España. Música Dentro de la superior se ve la motorizada, van a matar a la mula, donde quiera que se hallara. Música Música Dentro de poco momento, y empezaron a tomar. Música Entonces dice, dicho, la mano es de Mar del Zawán. No tengo un presentimiento, y algo le puede pasar. Música 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 No de la motorizada, se salieron derrotados, porque quedaron tres puertos, y no se fueron pañados, hasta la avena molino, a perseguir esos callos. Música Música Claro que sí, nos piden un corrido, para quien, para quien, de los donios, la gallinita, o los dos rivales, ahorita vamos a cumplir a hacerlo. Música 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 Domingo 5 de julio, dos rivales se encontraron, por la mujer de uno de ellos, de frente se galasearon, por la mujer de uno de ellos, de frente se galasearon. Música Música Margarito era el marido, bien casador por la ley, por el rival que tenía, ya no le podía correr, por el rival que tenía, ya no le podía correr. Música Los dos traían su pistola, pecho a pecho dispararon, demostrando ser valientes, ahí quedaron tirados, demostrando ser valientes, ahí quedaron tirados. Música Eran las dos de la tarde, cuando el sol estaba caliente, en el lugar de los hechos, se mataron frente a frente, en el lugar de los hechos, se mataron frente a frente. Música Música Un saludo, para el amigo, Malagón, Soto. Música 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 En el patio de la luz, el güero descansa en paz En el patio de la luz, el güero descansa en paz Ya me voy a despedir, señores recordarán Se murió el güero mecerra, en su vida de nacimiento Fue un amigo muy querido, la gente lo sienta mucho Fue un amigo muy querido, la gente lo sienta mucho Voy a contarles, señores, este caso que pasó De reformar se vinieron, buscando vida mejor Y la verdad le encontraron, dinero y gran diversión Beto Chávez, él se llama, diez años tiene en el norte Con una gran decepción, que una mujer le dejó En el norte vale mucho, y tocarla es lo mejor De paisana la encontró, en California se halló Y le declaró su amor, y con ella se casó Teniendo dos herederos, felices vive a los dos Teniendo dos herederos, felices vive a los dos Música Pero al pasar de los años, vine empezó a despreciarlo Teniendo algo de dinero, empezó a despreciarlo Un día Chávez, enojado, con golpes quiso arreglarlo Es un hombre mexicano, con races muy bien fundadas Pina, si tú no me quieres, es lo mejor separarnos Yo ya me voy pa'l Yo ya me voy pa' reforma, nada sirve contrariarnos Te encantó ¡Ay! 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 Voy a cantar un conmigo, algo del público entero De un valenté que tenemos, en mi salón del guerrero Y arriba su valentía, hasta encontrar el gobierno Y arriba su valentía, hasta encontrar el gobierno Como a las doce de la noche, el chacra de Guchitán Ahí está su viejo guerrero, ya venía a su familiar Y también al comandante, que lo quería desarmar Y también al comandante, que lo quería desarmar Llegan a su lugar, pero se desiguió una gallina Empezando a durar un hilo, ya no estimando su vida Quizás sepa al comandante, que ya llegó la gallina Quizás sepa al comandante, que ya llegó la gallina Sus amigos le decían, ya no se ha disparado Puede venir el comandante, yo sé que le anda buscando Díganle que venga a verme, no se andará desvelando Díganle que venga a verme, no se andará desvelando Entonces dice Camacho, ¿quién que se anda tirando? Me dice que se le besa, pues el que cargo de largo Arriba ese policía, y vayan a desarmarlo Arriba ese policía, y vayan a desarmarlo Cuando un amigo venía, en el mes de la teoría Aparició la pistola, y en el momento de la silla Si no mató al comandante, maté que sea un policía Si no mató al comandante, maté que sea un policía El comandante llegó, queriendo portar a su madre Que rincherá la pistola, reyendo que era un cobarde Cuando te léme, señor López, no le ha rindo ni a mi padre Cuando te léme, señor López, no le ha rindo ni a mi padre No le ha rindo ni a mi padre Se metió una pistola, sin te perder el corazón Y en el mes de la razón, con mucha resolución Te siento para morir, Dios te eche la bendición Te siento para morir, Dios te eche la bendición A los primer palazos, la policía se acordeó Le preguntaba a Camacho, ¿dónde está la veintidós? El comandante está muerto, la gallina lo mató El comandante está muerto, la gallina lo mató Lo echaron a la prisión, en el mes de hoy va contento No llevaron a San Luis, consinado por un reno Camacho está pensativo, y el comandante está muerto Camacho está pensativo, y el comandante está muerto Ya me voy a despedir, ya te lo estás en la tarde Ya tratamos el corrido, de un hombre que no es cobarde Que mata a la gallinita, a un gallo le cuesta herar No llevaron a la gallina lo mató No llevaron a la gallina lo mató El comandante está muerto, la gallina lo mató Y el comandante está muerto, la gallina lo mató ¡Gracias!